Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron lesionados la mañana de este lunes 29 por la explosión de un vehículo en la colonia Montes de San Bartolo en el municipio de Soyapango. Según información preliminar, los agentes revisaban un carro abandonado que además tenía reporte de robo cuando éste explotó. Los atacantes elaboraron una trampa para los agentes simulando que al interior del vehículo había un cuerpo envuelto en sábanas. Cuando los policías realizan la inspección del automóvil, explotó. La PNC confirmó a través de un comunicado sobre informes de inteligencia alertando de atentados contra los elementos de seguridad. Hasta la fecha, en lo que va del año, han sido asesinados 15 agentes de la policía y nueve militares, la mayoría estando de licencia. Este es un informe de laprensagráfica.com.